En recorrido de vigilancia por parte de oficiales preventivos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública fue detenido Jesús Tadeo Estrada Pacheco, de 19 años de edad, con domicilio en la colonia del Alacrán. La remisión fue realizada en las calles Gustavo Lugo Espinosa y Francisco Zarco de la colonia en mención, donde fue sorprendido causando daños de pintas vandálicas en una barra de la unidad deportiva ubicada en dicho lugar, motivo por el cual fue ingresado a los separos de la estación central y posteriormente se tornó ante el Ministerio Público para que responda por sus actos.